En última hora les ofrecemos imágenes en directo que resultan muy inquietantes. Es el reactor de Benkron Pacific, cerca de Ciate. Los testigos informados son de los que van a ir seguidos desde el orden de los que van a ir. Parece incandible, lo que estamos haciendo es un tipo de ataque. Con la cualquiera de las personas en peligro, las personas en peligro, las personas en peligro y las personas en peligro. ¡Ciudadanos directos! Esto nos llega en directo, son imágenes sin editar. Parece ser una especie de declaración de Hades, líder del KVA. Ciudadanos del mundo, hoy tenéis miedo. Miedo porque habéis sido despertados de vuestro sueño. Hay días que no podemos olvidar. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estabais el día en que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad. Pero lo hicimos. Juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Estuvieron enfermos y les dimos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad. Seguridad. La oportunidad de un nuevo comienzo. Quienes somos, somos el camino hacia adelante. Quienes somos, somos el camino hacia adelante. Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este. No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los cojones de mudarse al lado. Joder. Muy buenas chicos y chicas, volvemos con el quinto episodio de Advanced Warfare. Jugando la campaña, hemos visto que Atlas ya... Tiene un aspecto de mierda. Espera, está hablando. 22 días seguidos. El KVA no descansa. Nosotros tampoco. Entendido. Iban a empezar a traer a la gente de vuelta el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Hospital del centro. Todo listo. Cuatro años buscando a Hades y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Cojonudo. Bueno, pues hemos podido ver que Hades la ha liado bastante gorda. Eh, ¿por qué no puedo pasar por aquí? Después de cuatro años la gente vive como en Rehujillo. Esto parece... Parece el apocalipsis, como si fuera War King Red o algo. Y bueno, parece que no lo encontraban y... Se nos ha presentado en las puertas. Un suministro. Es que no sé cuándo van a hablar y es que luego no me entero de lo que está pasando. Detroit. Detroit ahora mismo... No sé si sabéis cómo está Detroit, pero Detroit está totalmente deshabitado. Y... Pfff... Cayéndose a pedazos. Y ahora en este... Aquí... Atlas ha establecido un buen campamento, por lo que se ve. El ejército del mundo. Para el mundo y para el pueblo. No, no es una mala idea. ¿Y estos? ¿Y estos? Un segundo, capitán. Bueno, vamos a probar el vehículo a ver qué tal avanzan las motos de estas. Tienen muy buena pinta. Sincronícese. Es que no, no la iba yo. Bravo 2-1. El doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta atrás. Recibido, profe. Punto azul en 5 minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Aves. Entendido. Corto. Son dos titanes. Eso no tiene que ser repentinista al encontrar con un tío aquí. Nombre y número de orden. Video. Orden 5-5-2-7. Un momento. Acceso para cuatro efectivos en moto. Orden de visión 5-5-7. Es un limpio sigue al lado de la cojona. Todo correcto. Pero un puñetazo con eso, vamos a ver. Se están botando una morada. Bueno, pues así está Detroit ahora mismo. De hecho polvo. Mira que era... Ay, perdón por negociar. Mira que era una buena zona. No puedo creer que esto sea. Una de las más importantes. No ha cambiado tanto. Tengo que comprarme un micro porque voy con la auricular y es súper incómodo. Yo pensaba que grabar para YouTube sería más fácil, pero macho, necesitas de todo. La mixtra ha grabado ahora. Esta es una tele que puedes grabar con HD. Pues a pochazo que a la vez ya no podía grabar con la Play 4. Tengo que comprar la del gato. Tienes que tener un buen ordenador para hacer buenos rendos. Un micro porque la voz... Y os habéis dado cuenta que a veces se escuchan los zumbidos muy asquerosos. Son detallitos. Y luego... Ser más bueno que yo. Porque muero todo el rato. Hablar más. Porque como ya sabéis, me cuesta bastante a veces hablar. No es que me cuesta hablar, sino que me quedo sin saber qué decir. Así que normalmente, pues... Jugaré y... Según lo avance el juego. Estoy dentro ya. Y más ahora que estoy pachucho. Ah, la cabeza. Aquí no vas a poder cruzar. Me parece a mí, ¿no? ¿Dónde va el tío? Es que vas muy lento. Yo iría a saco. Y por eso muero. Porque voy a saco. Hostia, qué susto, tío. Mierda. Qué susto que me he pegado ahí. Ese exo me da color así rojito. Es como rojo de fibra carbono. Esta no es de láser, ¿no? Es que las de láser me dan bastante asco. En el anterior episodio fue bastante bien. Madre mía, que hecho polvo está todo. Joder. Pstu. Joker, veo cadáveres. Parece un equipo de limpieza. Faltan los trajes NRBQ. Consideren todos los NRBQ hostiles. Entendido. Si el KVA ha estado operando de forma incierta, podría haber más de los que pensábamos. No me lumbras a la cara que me ilumbra. No me olvides. ¡Mitcher! ¡La puerta! ¡La puerta, Mitcher! Y ahora es tú que sustaco otra vez. Ah, pues no. Parece más infiltración esto. No sé si tengo el micro muy lejos de la boca. Las escaleras. A ver, un momento. Es que Como he subido la tele arriba Voy a hacer una foto A ver como se ve No se si estoy haciendo la foto o no Vale, perfecto Creo bien se ha hecho Bueno, luego Si se ha hecho bien Luego la subiré a Twitter Que me hace gracia Debo tener el pelo como un junkie Pero bueno Vale, vamos Seguimos Me gustaría hacer también un canal así Para hacer vlogs Como por ejemplo Lufo Vlogs Pero serios creo que sería más Del estilo de AuronPlay Porque me gusta bastante Cargarme en todo Y reírme de todo Yo no se si podría ser lo suficiente Ustio Suficientemente diferente Como para no parecer una copia mala de ellos Puede ser que lo haga Puede ser que no También me gustaría hacerlo porque Me gusta viajar Y tengo también un blog de viajes Y me gustaría hacer vlogs Sobre los viajes Ustio Me gustaría hacer vlogs Por ejemplo Ahora el día 30 Me voy a Amsterdam Me gustaría grabar algo Y subirlo también No se como que le haría Si este lugar en el secundario O subirlo en este mismo No se No tengo ahí Mira híbrida Mira híbrida No la he probado la mira híbrida Ustio está demasiado cerca No le gusta Vale así mejor Vale vamos No se si debería matarlos Los maniquíes siempre parecen Parecen un tío Y luego acabo disparándoles Mira otra vez Me han pegado Lo que Habiendo tantos Agentes de Atlas ¿Cómo Cómo se abre a Hades a venir aquí? Tan cerca Es como que Viene tu peor enemigo A tocarte a tu puerta ¿Sabes? Hola Ahí estás Puedes salir a jugar Ellos no llevan Puto No te lo dices Si ya estás muerto Vale pero ellos llevan la máscara Y nosotros no llevamos máscara Hostia Uff Estoy afuera Bajo la salida de incendios ¿Y eso? Que susto me ha dado Perfecto Otra vez juntos Ah está bien Uff Otro perro No me gustan los perros No me gustan los perros Por eso no me gustan los perros Porque me revientan Asqueroso Chucho Yo no puedo saltar Los perros me gustan Porque no me gustan Cuando vienen en un juego Ya lo dije En el pizzerio de la autopista Me gustan todos los animales No les veas que nervioso ¿Ves? Que no le doy No le doy Que asco Asco de perro Encima hay un tío ahí Hay un ordenador aquí, mira Al menos he encontrado otra Tengo muchos monos de Assassin's Creed Tengo muchísimo mono y me parece que Nada más acabar aquí Lo voy a poner a descargar Sé que están diciendo que hay muchos fallos Pero realmente es que la gente se queja por todo La gente se queja por todo He atravesado una pared La pared no lo arreglarán La cuestión es que habsen Y luego comparan con Leí una comparación el otro día De que decían Con el Super Mario no pasaba eso ¿Cómo va a pasar? Si estás hablando de Si estás hablando de Bikes asquerosos A juegos Que parecen aquí como si fueras Si estuvieras tú dentro Si no es mal que haya fallos Es imposible hacerlo perfecto Pueden tardar más o menos Pero siempre van a haber fallos Si somos humanos Hay que tenerlo Yo entiendo que paga 70 euros por juego Pita un poco el riñón Pero... Tampoco es plan para dejar el juego como si fuera una basura Pero es que no es Estos juegos muy buenos Siempre ha sido buenos Es cierto que... Bueno... Voy a hacer un spoiler ahora ¿Vale? Así que si... Pasas unos segundos mejor Así que desde que Desmond... Desde que Desmond murió Es como que... Assassin's Creed también debería muerto Pero... Yo creo que... La historia pueden seguirla bastante bien Sin Desmond Incluso... Incluso lo podrían respetar Mira que te digo Necesito un medico aquí Mira que te digo Mira que te digo No funciona esto Es que... No funciona esto Es que... Bueno pero si seguimos un poco Que... Bien, ¿no? ¿Estamos del doctor? ¿Estamos del doctor? El rastreador biométrico lo tiene fijado Sigue en el hospital Bien, tenemos que salir de aquí Adelante En esta calle no hay cobertura, jefe El camión nos servirá ¿Cómo va a ir a 20 metros? ¿Cómo va a ir a 20 metros? Los Madre mía, es que no cubren No es culpa mía, no es culpa mía Voy a matar unos cuantos al menos No, pues si no Hostia, hay Warping Dead, ya me hemos acordado Ya puedo verlo No sé si se ha oído a por un lado Está el teléfono que tengo que hacer No sale más a cuenta salir corriendo No sale más a cuenta salir corriendo Me acuerdo que en Black Ops 2, bueno en el 1 también Había un punto que era súper difícil entrar Me pregunto si en este también será así Bueno, también tengo que esperar que no estoy jugando en veterano El doctor está cerca, segunda planta, norte Cuando juegas en veterano hay un punto siempre Y me pregunto si aquí también habrá uno De esos que te cuestan tres años Pasártelo ¿Sigue subiendo? Voy a ver qué hay Vale, nada Me va bien porque así Esos son los que me ahorro Es que luego es un coñazo también estar por todo el maldito mapa buscando los malditos Y ya está, ¿no? Ya está Un patch Qué claro, ¿no? Si no pasa nada Fuera, a ver Ustia, detrás Yo no te he visto, perdona No sé si hay más ordenadores por aquí Ah, no Ah, es muerto ahí Por si acaso se levanta, a ver No sé si el modo El modo zombie Creo que es relacionado con la historia ¿Será por la fusión del núcleo este que ha pasado? Ya voy ¿Puedo disparar? ¿Termino? Doctor Captura Vale, vámonos ¿Ha visto a Adis últimamente? No pienso hablar Eso es lo que dice entonces Justo antes de los gritos ¿Cree que esto cambia algo? No tiene ni idea de lo que él es capaz Estamos todos muertos Muertos Ah, aún no ha acabado De hecho hay que capturarlo ese ya estaría No está bien, tiene una duración de 25 media hora los capítulos Está bien Es entretenido pero después hace pesado Han fabricado un tren bala Que va con imanes Hostia Uff Madre mía Está malo porque si no me ha cambiado Bienvenido de ahí Hola, soy invisible Sí, transparente Se aproximan fuerzas de respuesta Nos cubriremos Cojan al doctor Y lárguense de ahí Me gusta saber quién vigila mi retaguardia Información secreta ¿Está de acuerdo con esto, jefe? No creo que tengamos elección O sea Atlas es lo más Pero es que encima Hay algo más de Atlas Interesante ¿Qué coño ha sido eso? Ni puta idea A las motos Vamos Pues han hecho un tren bala en Japón Creo que era que viaja 500 kilómetros por hora Se va con imanes Se va como flotando Eso me he acordado Porque he visto eso Esos días Vamos Vamos, ahora sí que lo llevo yo Me gustaría hacer un viaje Eso Tengo un tren bala Me gustaría viajar en uno de esos Tengo que ser un tren de entrada Me voy a tirar otro por ahora Cuidado Cuidado Me viene No, yo creo que voy a morir Normalmente muero cuando Pongo un transporte de estos Creo que aquí había un trofeo Que si lo hacía sin que me dieran Si he sufrido el daño Si quiero ver No, yo por ejemplo Ya he sufrido el daño Cuidado Me ha sufrido el daño 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 ¿Esos son enemigos, no? ¿Qué les ha pasado? No sé ni qué está pasando No estoy viendo nada Ahí está la puerta Métete conmigo, chaval Profe, objetivo asegurado Vamos a llevarlo al interrogatorio Corto Has ganado, profeo La ciudad del motor Si me estoy acercando No sé si cuando consiga eso Me dan algo seguro Un punto de mejora solo Que asco, ¿no? Dudo de estremecimiento Cuando te disparan 40% Vale, perfecto Vale, chicos y chicas Después del paseíto en moto Nos vemos en el próximo episodio A ver qué nos depara Y a ver qué dice el doctor este Que me tiene intrigado No sé si será el doctor personal De Hades Estará por aquí No estará por aquí No, seguramente no está Los malos Recordar que los malos Siempre son unos cobardes Si eres malo No te escondas Da la cara Así que nada, chicos y chicas Si os ha gustado Ya sabéis que podéis comentar Compartir el vídeo Darle un like Y nos vemos Yo espero Encantado en el próximo vídeo